Buen día, buen día gente, ¿cómo andan? Antes que nada, muchísimas gracias a todos los que le dan like a todos los que se suscriben, si no se suscribieron haz clic por el botón de ahí abajo que dice suscribirse y dejen un comentario de apoyo ahí abajo, hoy lo que les quiero traer es un video de cómo se hacen los señuelos en 3D cómo hacer señuelos en 3D están muy buenos, la verdad que son muy resistentes y andan muy, pero muy bien la verdad que se pueden hacer un montón de cosas increíbles, ahora les voy a mostrar todo con un montón de detalles así que, sin mucho más preámbulo vamos a ver el video Bueno gente, principalmente para lo que son la edición de archivos en 3D y todo eso para crear los archivos en 3D y todo eso se usan dos programas uno para lo que es el diseño y otro para cortarlo y exportarlo el que se utiliza para el diseño principalmente y se clica en cualquier lado es este, el que a mí me gusta hay un montón de programas es el Fusion 360 que es el que nos permite hacer los diseños yo que sé podemos crear un nuevo componente y acá podemos crear lo que queramos yo que sé hacemos un círculo a ese círculo una vez que lo terminamos le podemos dar un cierto relieve y todo y después iremos editando y todo eso pero como creo que a la mayoría no le interesa lo que vamos a hacer que en internet también hay un montón es utilizar diseños que ya están hechos en la web que los podemos descargar son gratis la mayoría y todo eso así que lo que vamos a hacer es insertamos ya un diseño en este caso es un crankbait si que ahí lo verían como quedaría el crankbait acá mismo ya con este programa si queremos podemos editar mismo este diseño si tenemos que pasarlo a sólido que es en lo que nos permitiría hacerlo editable es un tecnicismo no sé si a muchos les interesará o no pero bueno ahora está procesando todo esto una vez que termine de procesar lo vamos a poder editar y les voy a mostrar cómo se vería el señuelo porque el programa este lo que tiene de bueno también es que nos permite ver cómo iría quedando el señuelo bueno ahí ya está terminando de hacerlo en sólido para que lo podamos editar no sé si yo quisiera va un poquito lento tomo un montón de por ejemplo esa parte de ahí yo quiero que en realidad sea sea mucho más alta entonces pongo destruir y hago que esta parte vaya más para arriba que tenga más profundidad lo que sea como no voy a querer hacer eso les quiero mostrar cómo se vería el señuelo para que vean los detalles que tienen que lo que tiene de bueno es que podemos hacer varios señuelos en cantidad y con muchos detalles que a mano nos llevaría un montón de tiempo son súper resistentes los señuelos como ya les dije y está buenísimo para darles la pintura y todo eso y ya lo podemos hacer ya con las canaletas con los lugares que tenga oxígeno para la superficie fíjense no sé quién lo había diseñado este le pido disculpas al que lo haya diseñado un genio está muy bueno tiene las aletas dibujadas ya en superficie los ojos y como van a ver del otro lado de la parte de dentro a ver si lo puedo poner un poquito en orden ahí ven que tiene ya el hueco para que le dé la flotabilidad para los pesos los plomitos eso después vamos a ir viendo cuánto tenemos que ponerle según cada señuelo y lo que necesite más adelante o más atrás y como ven acá tiene unos agujeritos que es donde podemos poner unos palitos de filamento para que quede calibrado y ya cuando lo unemos y lo peguemos quede perfecto bueno una vez que ya tenemos diseñado nuestro señuelo que nos gustó como quedó y todo lo que vamos a tener que hacer es pasarlo a un slicer que es un cortador que es lo que hace este otro programa es que ya tenemos el diseño una vez que tenemos el diseño lo que va a hacer es poder pasarlo y darle la orden si a la impresora para que lo vaya haciendo capa por capa dentro de la impresora tenemos diferentes niveles de calidad yo este lo voy a poner para que le haga la mejor calidad posible si dentro de las configuraciones podemos darle más relleno menos relleno para mi con un 20% de relleno está perfecto porque queda bastante duro lo pueden hacer totalmente sólido pero eso va a tener como contra que va a pesar un poquito más en cambio con esto a su vez cuando lo va haciendo lo van a ver ahora en el video que les voy a mostrar a medida que lo va haciendo lo hace en cúbico y deja ciertas burbujas de aire que a la vez eso también va a ayudar a la flotabilidad lo que si yo hago aparte que lo hago con 100% de relleno es la paleta del señuelo ven acá tenemos la paleta la paleta yo la imprimo después y la hago con 100% de relleno porque al ser más finita y donde va a ir haciendo la fuerza y por los golpes y todo eso va a necesitar un poco más de fuerza entonces la hago 100% de relleno y queda completamente sólida una vez que lo tenemos ahí ponemos esto que es segmentación y nos va a decir aproximadamente cuánto va a tardar que son 3 horas y media tarda bastante la impresión 3D y nos va a usar solamente 15 gramos de plástico acá les voy a mostrar un poquito así van viendo cómo va haciéndolo a ver si se llega a apreciar ven que hace tipo rombos ahí eso va a ayudar también a que vaya flotando y al hacerlo en forma de triángulos ayuda a que también el señuelo sea muy resistente una vez que lo tenemos esto lo guardamos en una tarjeta SD ya lo guardamos y vamos hacia la impresora que les voy a mostrar ahora cómo imprime la impresora 3D bueno gente esta es una de las impresoras más sencillita del mercado vamos a poner la tarjeta SD donde habíamos insertado y de acá vamos a ir a imprimir el archivo y una vez que pongamos la impresión va a empezar la impresora tiene que llegar bien a la temperatura hay pedacito de plástico por todos lados y ya en un cachitito debería arrancar le puse un color naranja en el filamento pero es lo de menos eso porque después ahora les voy a mostrar cómo es todo el post procesado para lo que es el señuelito en 3D esto es eso y ahí queda el señuelito terminado ahora se los muestro bien cuando lo saco bueno gente como vieron ahí terminó de imprimir ya hicimos la paletita fíjense que está buenísimo porque la podemos hacer ya con el agujerito el agujerito es chiquito se puede modificar yo lo voy a agrandar con un poco de calor ahí pero así sale señalito lo que hacemos acá es despegarlo un poco hay veces que se queda muy pegado pero bueno de ahí salió una parte y acá salió la otra como ven esto después igual estoy con un lápiz se saca tenemos los dos agujeritos donde va el plomito lo que sería donde va el alambrecito y esta burbujita de acá arriba que nos va a dar la flotabilidad esto después como verán no queda perfecto aparte está bueno poder pintarlo si quieren ver como yo los termino fíjense que hay que lijar un poco en el medio también donde se une para que quede un poco mejor eso y la paletita encastra perfecto también acá ahora vamos a engancharlo como quedaría a ver si ya lo rellenamos un poco y le ponemos el alambre podríamos usarlo perfectamente fíjense los detalles de las alitas el ojo la gaya como queda está buenísimo si si quieren ver porque ya lo estamos haciendo demasiado largo el video si quieren ver como yo lo termino para que quede un señuelo excelente como si fuera un señuelo hecho en madera o lo que sea déjenme ahí abajo en los comentarios y ya lo hacemos en un segundo video pero ya si ya podríamos tener un señuelito que sería funcional lo pegamos sellamos bien los huecos con el alambre y ya estaría funcional pero podemos hacerlo que quede muchísimo pero muchísimo mejor y que quede con una terminación increíble si quieren ver como queda bien terminado ya con los alambres y todo preparado y ver como nada déjenme ahí abajo en los comentarios y nos vemos en el próximo video un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.